Me han dicho que has vuelto al pago después de una larga ausencia Me han dicho que en tus ojos reflejan tristeza Me han dicho que en tus ojos reflejan tristeza Dicen que la gran suerte y creen que así lo esquivarán Y hoy está mi guitarra llorando sentida Pero no importa esta noche Ya pensé que en mi samba Llegaré hasta tu marcha Cantando vidas Llegaré hasta tu marcha Cantando vidas Pienso que estarás sufriendo Y aliviar tus penas quiero Aunque yo prenda en grata No tú me consuelo Aunque yo prenda en grata No tú me consuelo Que es un destino nuestro Que nos sufre y nos separa Llorando en tu samba y mi amor Y aquí Y aquí A las almas Y aquí A las almas Canta, no olvidarla, llegar está a tu rango, cantando guía.